Ya, listo. Ya, empieza, brother. Ah, yo empiezo. Yo te vendo la tarjeta. Ah. Yo te vendo la tarjeta a ti. Claro. Buenas tardes, estimado González Ruiz. El motivo de mi llamada es para ofrecerle una tarjeta de crédito BSP. No sé si estaría interesado. Buenas tardes, amigo. Sí, quisiera saber cuál es. Buenas tardes, sí. Sí, pero... Otra vez, otra vez, otra vez. Me olvidé de... Ahí se duró. Ya, otra vez, otra vez. Ya, empieza. Buenas tardes, estimado Juan José González. Mi nombre es... Ahí, ¿cómo sería? Ah, espera, 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 disculpa. Buenas tardes, estimado Juan José. El motivo para la cual estoy llamando es para ofrecerle una tarjeta de crédito BSP. Buenas tardes, amigo. Sí, dígame. El producto que yo le estoy ofreciendo es una tarjeta de crédito BSP con un crédito de 2,000 hasta 3,000 soles. Ah. Sí, caballero. Con la cual usted puede hacer diferentes tipos de compra en cualquier tienda. No, pero 2,000 soles no me alcanza. Ok, caballero. Para también decirle, si es que usted desea, le podemos ofrecer un monto mucho más alto. Que ya procedería a ser de 5,000 soles, 6,000, 7,000 a más. Claro, así sería mejor. Pero, ¿no tienen otro banco? Disculpa, caballero. La cual nosotros le estamos ofreciendo la tarjeta es de la tarjeta BSP. Pero he escuchado ahí a un amigo que mucho le cobra las comisiones. Caballero, le digo, justamente nosotros ya estamos en promoción. Y la cual le digo que usted mensualmente puede pagar a disposición suya. Como, por ejemplo, si usted quiere un saldo de 5,000 a 6,000 soles. Ya, dependiendo, puede pagar usted con un buen descuento que ha salido de un 10%. Puede pagar 200 soles, 300 soles a más. Eso ya quedaría a criterio suyo. Pero nosotros le ofrecemos una cuota bien baja, caballero. Por la cantidad que le vamos a dar. Ah, ya. Y la membresía, ¿cuánto sería? ¿Cómo dijo, caballero? ¿Me repite la pregunta? ¿La membresía de la tarjeta se paga mensualmente adicional o solamente la emisión del préstamo? Solamente usted tendría que pagar lo que usted hace gasto en tienda. Si usted se va a una tienda, le pongo un ejemplo, caballero. Si usted se va a la tienda, compra un producto que cuesta 1,000 a 2,000 soles. Solamente usted va a pagar ese gasto que hizo. No lo que es a la vez lo que hemos dado a la tarjeta con 6,000 soles. No va a pagar esa cantidad. Sino solamente va a pagar la mensualidad del producto que ha comprado. Ah, ya. Pero en sí, ¿cuánto me costaría mensual? Digamos, caballero. Nosotros le damos la tarjeta que sea de 6,000 a 7,000 soles, como le dije, ¿no? Y usted se va a la tienda, compra un producto de 2,000 soles. Usted estaría pagando mensualmente 200 soles. Y si le hacemos el descuento, que usted, como le dije, ¿no? Un 10% estaría pagando menos. Ah, ya. Pero por ahora no tengo dinero para comprar una tarjeta. Como le dije, caballero. Usted puede pagarlo mensualmente. No es necesidad de pagar. Usted se va a la tienda y hizo tal compra y lo paga todo a la vez. No, caballero. Por eso le dimos, le expliquemos al inicio la facilidad que usted puede pagarlo en bajas cuotas mensualmente. Ah, ya. Ya, amigo. Entonces, sí, sí voy a querer. Ok, caballero. Entonces, me brindaría, por favor, sus datos completos, su número de DNI, correo electrónico. Mi número de DNI es 2460-3310. Ok, caballero. ¿Su dirección? Mi dirección es calle Los Álamos 2410. Ok, caballero. Y para confirmar, y para también decirle que para usted ya puede adquirir su tarjeta, para más seguridad, tiene que acercarse a tienda, poner su huella digital, y eso sería todo. Ah, ya. Ya, amigo. Me envía su ubicación por WhatsApp mejor, para ir directo. Correcto. Le estaré enviando la ubicación de nuestras tiendas, ya que usted puede ir a cualquier tienda de nuestro país. Ya sea, si usted se encuentra en provincia, nosotros le damos la ubicación de la tienda más cercana a donde usted se encuentre, y solamente necesitaría poner la huella digital y le entregaría la tarjeta de crédito BSP. Ah, ya. Ya, amigo. Gracias. Ok, caballero. Muchas gracias. Gracias. Ya, ya, listo. Queda, queda. Entonces, ahora me toca a mí. Listo, pero puedes ir ya. Listo, pero puedes ir ya. Las ventajas que hará que cada compra sea una experiencia increíble. Buenas tardes, caballeros. Por el momento no me interesa ninguna tarjeta. Entiendo amigo, pero estamos ofreciéndole una promoción que es imperdible. Les recomiendo que pueda visitar nuestra página web y así poder visualizar más detalladamente las ofertas que tenemos. Con cada compra que realice acumulará puntos para que pueda canjear una amplia gama de recompensas emocionantes. Desde viajes por el mundo y productos electrónicos hasta vales de regalo y mucho más. Como le vuelvo a repetir, caballero, ahorita estoy ocupado de tiempo y no tengo tiempo ahorita. Sí, pero solamente un minuto de su tiempo va a invertir. Porque luego esta promoción es exclusiva. Solamente a pocas personas les ha llegado. Usted que es un cliente especial y le queremos ofrecer esta oferta imperdible. Ok, caballero, siendo así, a ver, estoy todo atento a ver qué tipo de promociones hay. Y también, como le escuché anteriormente, dijo que habían descuentos. Descuentos. Claro. Esta tarjeta tiene ventajas exclusivas. Diferenciándose de las otras tarjetas, ya que esta tarjeta le va a permitir viajar por el mundo. Gracias. Mientras que usted más lo use, usted acumulará puntos y podrá cambiarlos por viajes o por recompensas. Nosotros tenemos banca en línea, donde puede acceder y verificar su saldo, realizar sus pagos, registrar transacciones, gestionar finanzas, desde la comodidad de su casa. Disfruta de la comodidad de pagar tus compras en cuotas mensuales y ajustar el plazo de pago según tus necesidades. De repente, quieres pagar así en menos cantidades y en más cuotas, también lo puedes realizar. Ok, caballero, y le digo, ¿con cuánto financiamiento de crédito viene la tarjeta? La tarjeta le estamos ofreciendo de 3,000 soles para que pueda hacer sus gastos del día a día. Como le digo, caballero, 3,000 soles. ¿Cómo sería el pago mensual, ya que no cuento con mucho dinero? El pago mensual depende de usted. Usted elige la modalidad en cuántos meses y en cuántas cuotas quiere pagar. No hay problema en eso. Ok, caballero, entonces, siendo así, me estaría, bueno, estoy interesado en adquirir dicha tarjeta de crédito con el monto que usted ya me dijo, ¿no? Claro, y tenemos nuestras ofertas exclusivas. Comparando con las otras tarjetas de la competencia, nosotros le ofrecemos seguridad en sus tarjetas. Ya que algunos tienen diferencias de transacciones y nosotros le aseguramos que tenga una tarjeta segura y pueda así hacer sus compras normalmente. En BSP, lo que nos gusta es que sean seguras las transacciones. Puedes optar por pagar el monto total de tus compras y realizar pagos parciales. Tenemos nuestro equipo de servicio al cliente está disponible en cualquier momento para ayudarle con problemas relacionados con su tarjeta y brindarle una atención y una asistencia personalizada. Nuestra tarjeta está equipada con medidas de seguridad avanzadas, como la tecnología de PIN y de chip, donde se le envía también un correo, le envía un mensaje a su correo para garantizar que sus transacciones sean seguras y protegidas en todo momento. Comparándose con la competencia, también nosotros le ofrecemos descuentos y ofertas especiales en una amplia gama de establecimientos afiliados, desde restaurantes y tiendas hasta servicios de entretenimientos. Ahorrarás mientras disfrutas. Disculpa, caballero, le he hecho la última pregunta. ¿Cómo sería para poder adquirir la tarjeta de crédito? Claro, es muy simple. Solamente puede ir a nuestra tienda física, que se encuentra en el Real Plaza, y ahí poder hacer la validación con su dedo. Con su huella, y ahí podemos garantizar que todo esté legal. Claro que por WhatsApp le enviamos nuestra dirección y puede acercarse y hacer el trámite, ¿no? Hacer ese trámite para que pueda obtener su tarjeta. Me acercaré a sus oficinas para hacer el respectivo, este, por cien. Ok, caballero. Disculpe, no se escuchó bien, ¿me puede repetir? Entonces, como le digo, caballero, me estaré acercando a tienda para ya hacer la adquisición de la tarjeta y aprovechar los ofertos que usted me ha brindado, me ha explicado cómo funciona para tener promociones en todo sitio, ¿no? Y puntos para poder, este, cajear por viajes. Claro, amigo. Bueno, entonces, le esperamos. Nuestra tarjeta está para satisfacer sus necesidades. No espere más y visítenos, por favor. Ok, caballero, les estaré visitando en horas de la tarde. Ya, ya, amigo, gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.